Los estudiantes de primaria de Ceuta vuelven a adentrarse en las aguas de Fuentecaballos para convertirse en exploradores del mar de la mano del Centro Burbujas. Tras recibir una charla previa sobre el litoral ceutí, la fauna y la flora, los pequeños se sumergen en el mar con unas tablillas plastificadas para intentar identificar el nombre de todo lo que vayan viendo. Se van a dividir en dos grupos, vamos a ir al agua, van a identificar los peces que hay y después cuando sale el profe de naturales le da un punto positivo para el grupo que más peces encuentra. Los requisitos mínimos para poder participar en esta actividad de las más demandadas de la guía educativa ceutatenseña son muy asequibles. Saben nadar, lo primero, y disfrutar. De esta manera se inician en la práctica del snorkel y además aprenden de forma divertida y en un entorno saludable. Unos conocimientos que les servirán para que este verano, cuando vuelvan a la playa, puedan identificar si ven nadando un salmonete o encuentran una gorgonia. Esta combinación de deporte, naturaleza y conocimientos a los alumnos del Reina Sofía les parece sencillamente... Genial. 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 Genial.